Aquí estamos, aquí estamos otra vez más queriendo comprar la consola, el Playstation 5 Quiero compartirles unas noticias que no son muy buenas Y algunos rumores que he estado leyendo en algunos foros Primeramente quiero compartirles que han estado en las redes sociales Compartiendo muchas imágenes acerca de personas que les han robado el Playstation 5 Y que les han dado otras cosas adentro de las cajas Por ejemplo, a esta persona le dieron un ladrillo Aquí está la foto, la pueden ver Le dieron un ladrillo Y no se crean que esto es cierto totalmente Hay muchas veces que muchas personas nomás lo quieren hacer para llamar la atención y aumentar los seguidores Este, ese segundo le pusieron una freidora Le pusieron una freidora, pero ya sabía como que lo que había adentro Entonces seguramente es falso Y según este Unas personas también reportaron que le pusieron comida de perro en su En su este En su caja Pero les digo que no se crean todo lo que miran por ahí Simplemente quieren Quieren este Llamar la atención O simplemente quieren que les devuelvan el dinero que gastaron en el Play En el Play 5 A ese le pusieron una bolsa de arroz Y si puede pasar, si puede pasar, pero Pero no es tan común como lo ponen en las noticias Volviendo al tema de donde comprar el Play 5 A este le pusieron un, un este Para hacer este, una freidora Una, una de esas para hacer carne Según, pero, pero bueno Volviendo a la noticia Sony, el presidente de Sony Dijo que Todos los PlayStation 5 Se han vendido Absolutamente todo Esto fue hace 9 horas En esta página que se llama GamesRadar.com El presidente de Sony En una entrevista en Rusia Dijo que Todo, absolutamente Todo se ha agotado Aunque esto no significa que no vayan a hacer más Simplemente significa que la expectativa que tenía Digamos que hicieron 100.000 unidades Se han agotado Falta que hagan más unidades Para poderlas vender Aunque también No significa que las Que las tiendas no tengan Porque una vez que el Que el inventario lo envían a las tiendas Pues ya Sony ya no los tiene con Con ellos Así que ellos pueden decir que no tienen Ya en su, en su fábrica Pero puede que otros Bueno, no puede Sino que si Otros, otros proveedores ya tienen los Los, los Play Y quienes se Quienes son esos que las tienen Quienes son los Las tiendas que tienen Esos Playstation Ahorita mismo Para Black Friday Estamos en la semana del Black Friday Estamos a noviembre 23 Lunes Estamos en la semana El miércoles Y el viernes El miércoles y viernes Son fechas muy importantes ¿Por qué? Porque el miércoles Walmart ha confirmado Que va a vender El Play 5 Digital Y la consola estándar Y Xbox El día Miércoles Miércoles 25 O estos dos días A las 9pm Del hora del Este A las 6pm De la hora del Pacífico Walmart va a tener Los Play 5 En su página De Walmart.com También lo puedes comprar En la aplicación Amazon ha dicho que No ha dicho absolutamente Nada de lo que tiene ahorita De inventario Solamente Lo hizo una vez El 12 de noviembre Lanzó Lanzó Los Play 5 Y se agotaron en segundos GameStop Es la única tienda Física Que los tendrá disponibles El viernes 27 De noviembre El puro día De Black Friday GameStop Va a tener mínimo Dos consolas Por tienda Muchos están diciendo Que si quieres Si tienes la idea De ir a comprarlo GameStop Lo que puedes hacer Lo que puedes hacer Es irte un día antes Si te vas un día antes Van a tener En la tienda Van a tener En la puerta Van a tener una hoja Con el Con la Con este Con cuantas consolas Van a estar A la venta O sea que si te vas El jueves Ya cuando cierran La tienda Dicen que tienen que tener Ahí en la puerta Porque las puertas Son de Pues muchas veces Son este Ahí les pueden poner Están anuncios Ahí va a ver Cuantas unidades Tienen de Play De Play 5 Y abren a las 7 Bueno algunos abren Las 8 Dependiendo de donde estés Pero ya te puedes dar Una idea De cuantas consolas Van a haber Por tienda Y la posibilidad De que vas a tener De comprar Porque si hay dos Nada más por tienda Que es lo mínimo Vas a tener que estar Ahí a las 5 de la mañana A 4 y media Porque va a haber Gente a fuerzas Ahí acampando Si dicen 10, 20 Pues va a tener Más posibilidad Yo me voy a Yo me voy a esperar Al miércoles Para estar en Walmart A las 6 Otra vez Lo mismo A ver si puedo Comprar uno Porque el día Cuando pasa eso La página se cae Y solamente las personas Que tienen suerte Pueden comprar uno Aunque pongas tu información Tu tarjeta de crédito Tu domicilio Ya cuando quieres Comprarlo No te deja Dice que ya está Fuera de stock Ya está fuera de inventario Así que Walmart Miércoles 25 El viernes En GameStop Y Best Buy Ya lo lanzó El día de ayer A las 3 de la mañana De la hora del pacífico Que por supuesto Estaba dormido A las 3 de la mañana A hora del pacífico 6 Hora del este Best Buy Ya lanzó los Play 5 Y se acabaron En minutos Bueno Bueno si En menos de 5 minutos Se acabaron Se acabaron Entonces Ya Best Buy Hizo lo suyo Ya este Ya vendió la fecha Que el dijo Que iba a vender Y ahora lo único Que queda es Walmart el miércoles Y como dije GameStop En tienda física También puede que Target Salga a la venta Este En Black Friday Y puede que Best Buy A lo mejor Puede que también Este en Black Friday Entonces ahí está Las únicas fechas Ahí les digo Les voy a seguir Actualizando Y este Para ver si Si en México O en otra parte Van a tener consolas Y seguimos Este Leyendo sobre Sobre esto Del Play 5 Hasta que lo tengamos Un saludo Yo soy el Solok Y nos vemos En el próximo video